Oigan, pues hay algunos temas que son difíciles tratar con nuestros hijos. No sé cómo les va a ustedes en este tema en la paternidad, pero siempre es bueno como preguntar, asesorarnos, ¿cuándo son aquellos temas que hay que tocar finalmente como el sexo? Sí, totalmente de acuerdo. De repente los hijos nos preguntan algunas cosas y no sabemos cómo responderlas. Nos quedamos trabados, nos quedamos... ¿Cómo nos acercamos y cómo hablamos de sexo con nuestros hijos? Pues para eso ya tenemos invitada, como siempre, aquí en nuestro programa. María Amelia, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Bienvenida, Patra. Bienvenida, Patra. Yo sé que este tema es un tema que a todo el mundo nos saca mucho de onda de... Porque por todos, en todos los programas de televisión, ¿cuándo hay que hablarle de sexo a nuestros hijos? Y yo les voy a decir, yo he estado dando conferencias en escuelas, secundarias, prepas de universidades, a lo largo de los últimos cinco años y medio. Y yo les voy a venir a dar unos tips de cómo hablar con los chavos, porque me ha funcionado al estar yo parada delante del auditorio. Porque no es lo mismo hablar en secundarias, en prepas y en universidades, pero sí hay un común denominador. Y ese común denominador como padres es que queremos cuidarle su corazón, el autoestima de nuestros hijos, queremos cuidarle su salud y al mismo tiempo queremos que no nos salgan embarazados. Entonces vamos a empezar de lo más simple a lo más complicado. ¿Cuándo es cuidar tu corazón? Muy sencillo. En la autoestima de nuestros hijos, es decirles, imagínate que tú tienes un tesoro. Dios nos trajo al mundo con algo muy importante que es el tesorito. Vamos a ponerlo así, es un tesoro, es muy valioso. Ese tesoro va conectado directamente al corazón. Porque hoy en día las relaciones de los chavos ya son amigobios, ya no se comprometen. El problema que tenemos con los jóvenes es, tres días estamos enamoradísimos, nos amamos, pero tres semanas después nos odiamos, nos hacemos pomada. Entonces no solamente entregamos lo más valioso que tenemos, que es el tesoro, sino que además va de paso y junto con pegado nuestro corazón. Mamás, papás, háganles estas preguntas. Mira, hijo mío, hija mía, yo lo que quiero es que al día siguiente pregúntate ¿cómo te va a tratar? ¿Cómo se va a expresar de ti? ¿Cómo va a hablar de ti con sus amigas o con sus amigos? ¿Te va a volver a buscar o te va a borrar del Facebook o del WhatsApp? Si al día siguiente estas preguntas, estoy hablando de chavos un poquito ya más grandes. No lo vayan a hacer estas preguntas a su hijo de 11 años, por favor. Pero estamos hablando ya de un chico, estamos hablando que hoy en México la sexualidad empieza más o menos a los 14 años. Sí, asustémonos o no asustémonos, pero esa es la realidad. La sexualidad es un tema rico. A ver, ¿cuándo has oído que vamos a tener relaciones sexuales y decimos ¡Ay, qué espanto, sentí horrible la persona que estaba al lado, ni me gustaba! Eso estamos hablando de un abuso. Pero cuando es una relación de un agente que quieres, es algo que se siente bien. Y la prueba está la sobrepoblación en el mundo. La sobrepoblación. Si fuera horrible, nadie lo haría. Tú, tú y yo venimos de una relación. Todos los que estamos aquí venimos de una relación sexual. Entonces, al cuidar el corazón del chavo es, hazte estas preguntas. Si al día siguiente esa persona te va a valorar, a lo mejor estamos hablando... Yo no creo que una persona de 14, 15 años al día siguiente realmente te va a tomar tan en serio. Pero por lo menos como papás estamos sembrando cuida tu corazón, cuida tu autoestima. Acuérdense que vamos a querer por lo menos hablar de algo valioso con nuestros hijos. Con el tema del tesorito nomás tengo ahí mis vertientes, María Amelia. Porque no sé si la parte como el tesorito no necesariamente, creo yo, se tiene que ir directamente a la zona sexual. Sino a qué vas a sentir, cómo te vas a sentir, qué va a pasar con tus emociones al tener una relación sexual. ¿Sabes? Más que por el tema del sexo, por el tema del qué es lo que te va a suceder a ti como ser humano al acercarte a una relación sexual. No sé si va un poco también por ahí, más que dedicarlo hacia el tesorito de la zona sexual, a la parte emocional. Sí, porque ese tesorito aunque lo entregues una vez, sigue siendo tu tesorito y no es como que ya fue... Es tu tesorote, pero ese tesorote va pegado a tu corazón, que son tus emociones. Es tu ser humano, ese corazón, esa persona que eres tú realmente es lo que vas a entregar. Y esa persona que tú vas a entregar es con lo que se va a quedar la otra persona. Yo quiero como tu mamá que te amen, te respeten, te valoren y te cuiden. Pero esa persona no te va a más respetar y valorar si tú no lo haces primero. Entonces tú pregúntate si realmente vale la pena entregarle lo más valioso que tienes, que es tu corazón, a esa persona. Por eso yo no... El tesoro es como una... Es tu ser, ¿no? Es como un todo. Es como una manera de explicarlo, pero en realidad es el corazón, es el ser. Y si vas a tener relaciones sexuales, cuídate nada más, enséñate, ¿no? Valórate. Valórate a comprar un condón, a estar preparado, a saber que es el momento exacto para tenerla o no, pero por lo menos hazlo con seguridad de que no vas a tener ningún tipo de enfermedad que te va a contagiar y te vas a morir. Mijo, mija, cuida tu cuerpo. Exacto. Porque caras vemos, tesoros no conocemos. Porque puede tener cara de princesa o cara de ángel, pero ¿qué crees? No sabemos, no conocemos. Yo les pongo una foto en las conferencias en donde hay un chavo que está teniendo relaciones sexuales con un alacrán del tamaño de una chava. Y el eslogan que dice es, con cada persona que te vas a la cama, te vas a la cama con su pasado. Y esto es real. Es cierto. Porque fíjense algo muy curioso. Un poco así. Todos los chavos jóvenes, todos los adolescentes, hombres, siempre van a decir que no es su primera vez. Y las mujeres siempre dicen que es su primera vez. Entonces, la información que ellos pasan es, todos somos expertos los hombres y las mujeres, todas somos inexpertas. Pero el contagiadero de enfermedades, por eso les digo que vamos de lo básico a lo más importante. Sí, 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 de acuerdo. Que además de que te borren del WhatsApp, te rompen el corazón, el autoestima, Luzma. Además, te dejan enfermedades porque los ginecólogos hoy en día, porque las chavas, no están yendo al ginecólogo. Si tú empiezas vida sexual, inmediatamente tienes que ir a atenderte con un ginecólogo cada año, cada seis meses, dependiendo. Entonces, me están reportando los ginecólogos unas infecciones que no pueden creer, pero que creen también ya a los niños, a los chavos. Ya para, por ejemplo, la vacuna del papiloma humano, ya se le aplica a los chavos también. O sea, ya es recomendable a todos, porque el chavo es el portador. Pero, ¿qué crees? Ya también se les exponencia la enfermedad a los hombres. Y el tercer punto es bebés cuidando bebés. Yo cuando les hablo, les digo, una de las causas más importantes de violencia infantil en México es bebés cuidando bebés. Porque, ¿qué pasa? Primero, como les digo, se enamoran, se aman, se adoran, se embarazan, tienen que dejar de estudiar, ahora tienen que trabajar, se juntan, se casan, están muy chicos, viven en un cuartito. Yo tengo casos de bebés amarrados en una cuna de cinco o seis meses, que me los amarran de las piernitas de los bracitos. La mamá y el papá se tienen que ir a estudiar, a trabajar, lo dejan con un pañalito, literalmente todo el día. Llegan, a veces llega tomado uno de los dos, se empiezan a pelear, se dan hasta con la cubeta. Y tengo un caso reportado de un bebé que lo agarraron con el casco de un refresco, lo agarraron a golpes de seis meses, me lo desfiguraron, no lo mataron. Pero les digo a los chavos, son ustedes los causantes de que también haya violencia contra los bebés. Y los que pagan los palatos rotos de una calentura que probablemente duró, porque me reportan y me dicen, sí, es que, ¿y dónde tienen las relaciones sexuales? Pues a veces en el closetcito de ahí. Te juro que ves el closetcito de la escuela cuando tienen cinco minutos entre clase y clase y es del tamaño del refrigerador. ¿Cómo le hacen? Un rapidín. Es un rapidín, pero ese rapidín trae una... Que te cambió toda la vida. Toda la vida. ¿Y a quién crees que es el que más le afectó? Y otra vida también al bebé que trajeron. A ese bebé que trajeron las consecuencias. Entonces, vamos de lo más chiquito a lo más grande. Es cuidar el corazón. Por eso, cuando hables con tus hijos, vamos a hablar. Vamos a cuidar tu corazón, porque es autoestima. Tu salud. En el momento en que tú se le entregas a alguien más que no lo valora, ¿qué crees? Te salva. Se siente horrible. Se hace todo así. Tú imagínate que esa persona que realmente te gustaba, volteas y ya no lo tienes en WhatsApp, ya no lo tienes en Facebook, y tú le entregaste eso que sí era valioso. Así es. Tu salud, porque imagínate que te lo dejan enfermo, y traer al mundo a una persona que va a pagar los platos rotos de una inconsciencia que ni siquiera la estabas pensando. Muy claro. Muchas gracias, María Amelia. Gracias, María Amelia. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto. Gracias, espero que les sirva. Y claro que sí. Sexo seguro. Exacto. Y comunicación todo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.